¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinaí por si no me conoces y el día de hoy estoy con las niñas que tenían tiempo que no salían en el canal y de verdad que están muy emocionadas, ¿verdad? ¡Sí! Sobre todo porque les acaba de decir Alejandra de qué se trataba el video, que no quería aparecer, por cierto, pero ya cambió mágicamente de opinión. Es que el amor duele, mi amor, deberías aprender eso. Tenemos los mil y un ruidos de los vecinos, así que disculparán por estos detalles. O la batería, el martillo, todos se pusieron en complot porque se emocionaban porque venían ustedes al canal otra vez. ¡Yee! Si ustedes no han visto este tipo de videos, es donde hacemos un versus de comida real versus la versión de gomita, pero como en este caso vamos a hacer tres, van a haber tres platos, uno de comida real, uno de gomita y uno vacío como mi corazón. ¡No! ¡Oh! A ver, a ver, yo quiero decir que una vez a mí se me ocurrió decir, tal vez podemos hacer este video y la señora por acá me fregó y me fregó y hasta por el WhatsApp y todo para hacer este video. Y ella dijo que todo se lo iba a comer, fuera lo que fuera. No, yo decía que si era comida, yo escribía gomita o comida, no nada más. Bueno, así que vamos a empezar con este video. ¿Producción? Como todos mis platos son transparentes, tuvimos que poner aquí como unos trapitos de cocina. ¿Se lo dejó? Sí, así que a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Ey, me tocó gomita! ¡Ey, me tocó guineo! ¿Qué es lo que me ha pasado? Vájido como su corazón. ¡Ey, me tocó gomita! ¡Ey! ¡Qué lindo! ¡Trake! ¡Ay, no, no, no! ¡Esa! ¿Sabe a una guineo? No, de verdad sabe a una guineo. ¡Esa! ¿Cuál ha estado mejor entonces? Este, este. Y el guineo. La gomita estaba rica, pero el guineo siempre es más rico, natural. Ya la manchaste con tus lápiz. Te dejó la lengua amarilla. Angelina lleva un punto, nosotras cero. Es que a producción se le va a caer un plato con eso de un trapo. ¿Cómo que se le van a caer los trapos y ahí todo el mundo elige rompiendo las gomitas y todos ganamos un punto? Señor López, estamos muy decepcionados con su currículum. A través de pedirlo le vamos a dar una última oportunidad. ¿Cómo se dice el gato? Muy fácil, gato. Ahora diga, el gato se cayó al agua y se ahogó. Muy fácil, de que el gato se alumine water y no muere miau miau. A ver, a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Mierda, comenta! ¡Sí! ¡Vacío, como mi bolsillo! Dame una y mira que me revisan. Toma calco. ¡Ay, qué delicioso! Mi favorito. ¡Dame una! No, no, comete ya. Ya. Comparto. Son mías. Gracias. Oigan, no encuentro la diferencia entre estas. Sí, son súper parecidas. Sí, son súper parecidas. Pero las moras están súper así. No, es que son así. No, no saben igual. Ni similar. Esto tiene como 400 kilos de azúcar. Ajá. Para estar el crisma. Esta está mejor. Y la naturaleza está mejor. Entonces, llevamos. Un punto. Un punto, Angelina. Un punto, Alejandra. Y de ahí faltas tú. Yo sé. Señor policía. Señor policía. Aquí comisaría central. ¿Qué ocurre? Está armado. Está armado. ¿Quién? ¿Quién? Mi cubo de reúbex. Al que si no. Arrestado por pendejo. No entendí. ¡Ah! Y de ahí le dice. Y de ahí le dice. Preso. Me siento como el flash, el de Zootopia. Entendí. Oye, flash, te cuento un chiste. ¡No! ¿Sí? Ok. ¿Qué tiene un camello con tres jorobas? ¡Embarazo! ¡Ja, ja, ja, ja! A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres. ¡Qué rico! A ver. Y de ahí le dice. Es bien, yo te dije que tú ibas a ganar después, así sucesivamente. Claro, tú estabas planificado. Mira que yo no tengo nada. Cómete la tuya primero. Pero yo te di dos de favor. Pero paga la tuya primera. A ver, ¿diferencias? Yo creo que no. Obviamente la gomita es más intensa, pero... Mira, mira. ¡Oye! ¡Santía! Y me tomé la pestaña. ¡Ah! 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 Entonces, estamos empatadas. Una Angelina, una Alejandra, una yo. Y se acabó el video. No, porque todavía quedan más. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Estas. ¡Ay! Yo voy a perder. Tengo el presentimiento y después voy a perder. El nuevo sonidito para la película. Esto será un video en ACMR. Hemos encontrado una especie que no ha comido en años. Y no entiende cuándo parar de comer. Yo paré. Un gato que tenía 16 vidas estaba cruzando la calle. Y vino un 4x4 y lo aplastó. Y se murió. ¡Ah! ¡Ah! Este está pesado. Este no sé. Es que todo es pesado. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. A la cuenta de... A la cuenta de... ¡Romita! La está comiendo con todo. Pero bueno. Van. Una tú. Una yo. Dos Alejandra. Va Alejandra. Torpe. ¿Vas ganando tú? Bueno, pero me hice torpe. Había una vez un culito que quería ser pajarito. Entonces le ruego a Dios. Diosito, por favor, déjame ser pajarito. Ya. Viene Dios y le concede el deseo. Y viene otro pajarito y le dice. Tú eres culito. No soy culito, soy pajarito. Tú eres culito. No soy culito, soy pajarito. A ver, Cata. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. ¡Sí! Ay, Dios mío, estoy feliz. Empatamos. Qué lindo es una coca... ¿Saben? A Coca-Cola. No es Coca-Cola. Sí saben. Lo único que es que son como chiesas. Pienso y le pudo la diferencia. Si no hayan una encuesta para ver quién ganó. Ella o yo. ¿Entendido? Me mandas después de la lista. Sí, ya vi. ¿Qué? Sí. 082, ¿no? Ya me lo he visto. Ajá. Este como el de tu ñaño. O sea, este es tuyo. Y ha llegado la parte de los saluditos. Y en este caso vamos a estar saludando a las personas que comentaron en el video que hice de las compras de estas chinas. Bueno, en este de ahí. Kevin Macías. Marcelo Azuleta. Génesis Ponce. Yadira Guamaní. Ana y Maya. Valesca Ortega. Maritza Ochoa. Katherine Guerrero. Estefani Uquillas. Producción necesita comprarse más de un micrófono para poder grabar con varias personas. Génesis Verónica. Domenica Lino. Scarle Pico. José Jiménez. Carolina Estefanía. Marcia Quesada. Y un saludo súper especial para mi hermanito Daniel que ve mis videos y nunca le había mandado un saludo. Te quiero mucho. Y ya saben mis chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video solo tienen que estar súper pendientes. ¿What? De la clave que dejamos aquí oculta en el video, el hashtag para el próximo video del cabo. Así que te las. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dale like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil. Dale un botonzote que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y Angelina, ¿quiere decir algo? Y si no se suscriben, mañana voy a ir por la mañana a molestarse cada día. Ya saben. Y esta sí que es chinchosa. Y déjenme acá abajo en los comentarios si les gustó este video, si quieren ver una segunda parte. Y si les gustaría ver más videos con estas muñequitas que tengo yo aquí al lado. Yo soy de muñeca. Yo soy de muñeca. Eres un bochito. Yo te mando un beso enorme. Y las niñas también dan besitos, 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 besitos. ¡Chao! ¡Ay, sí, caramba! ¡Uy! A ver, un chiste que yo me sepa. Había una vez un pollito que respiraba por el culo, se asentó y se murió. Es el único que me acuerdo. ¡Uy! 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 ¡Uy!